Hay mucha expectativa con la llegada de Javier Aguirre al banquillo de los rayados de Monterrey y es que pues es un triunfador en donde se ha parado prácticamente ha logrado sus objetivos ha quedado de ver en algunas ocasiones pero generalmente logra el objetivo principal del equipo al que llega los equipos del Vasco son de garra, son de mucha intensidad de estar peleando por la pelota perdida no perder el tiempo y eso es un técnico que engancha con el jugador que luego luego se pone a la par del jugador y eso ayuda bastante a diferencia de los otros equipos en donde ya ha estado dirigiendo creo que llega al mejor, déjenme me explico, al mejor en la situación en la que está ese equipo Osasuna era salvarse, lo salvó pero era una plantilla pobre el Zaragoza era salvarse, lo salvó y también una plantilla pobre el Atlético de Madrid tenía mucho en estar en Europa y los calificó a Europa pero sin ser el equipo que es ahorita el Atlético de Madrid por supuesto el Leganés pues también un equipo muy pobre y llegó muy tarde ya en la campaña y se quedó en la orilla por decirlo de alguna manera en donde pues ahí sí no pudo cumplir con el objetivo llegar a Monterrey en este contexto llega el mejor equipo posible que tiene por ejemplo ahora está con la mejor plantilla del fútbol mexicano o una de las mejores plantillas del fútbol mexicano, son cuatro tal vez y Rayados es una de ellas, entonces creo que vamos a ver aparte de la garra que les imprimía a estos equipos que tenían la urgencia de salvarse pues aquí vamos a ver un poquito más de fútbol y con la calidad que tiene creo que va a explotar bastante bien y es la primera vez en la que se le va a exigir ser campeón entonces si es un reto complicado pues creo que vamos a ver tal vez la mejor versión del Vasco Aguirre al frente de un club mi veredicto tiene absolutamente todo para triunfar con el equipo de Rayados no digo que sea en esta campaña pero sí, sí va a triunfar con el equipo de Monterrey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!